La industria del calzado reúne una dualidad muy característica que es no sólo el proceso industrial en sí, sino que tiene factores artesanales, de ingenio creativo, de ese factor de la ciencia, de la creatividad que tiene el guatemalteco. Indudablemente a través de los años la industria del calzado ha ido prosperando de una manera sin igual. Somos temidos en Centroamérica por el proceso industrial que aunque emergente es dinámico y agresivo el guatemalteco. El desarrollo no puede salir del ingenio creativo del despacho de un político, ni tampoco de la labor individualizada de un empresario. Tiene que ser una labor conjunta, son dos caras de una misma moneda que se tiene que tirar para arriba porque aunque caiga de un lado o de otro siempre van a estar unidas, pegadas uno a los otros. Y entonces ese es el llamado final. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer fuertes nuestras instituciones para hacernos oír, para hacernos respetar, para hacernos reconocer y tenemos que impulsar indudablemente la labor abnegada del empresariado que muchas veces contra viento y marea trata de introducir sus productos en los mercados internacionales. Muchísimas gracias.